Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuantas veces no ha fallado Cupido Siempre preferimos lo prohibido pero no Se puso bonito pa' que el mojo viera lo que se perdió Por las puertas que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por las puertas que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Shorty no puedo entender, aún más sí que otra vez Hijo de puta te fue infiel, si tú te reportas bien Y además vos sos la perfección hecha mujer Se puso bonita pa' que subía un video perreando de rico en el Insta No conté un arma, me tiré el día, le dije mami que ahora está lista Y cuando nos besamos eso fue candela Ya que ando del oscuro sin que nadie viera No pensamos en nada, no fui más capela Entregado como si te conociera Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Subió un video pa' que vean que no es la misma de antes Por más que le importe, ella es más importante Como ella no se deja, le dicen arrogante Se va contra quien sea, ahora se puso los guantes Y cuando sale sola, donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita, ella ningún pavo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el mojo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el mojo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió No hay competencia, baby King Records Se puso bonita Play Music Y me escribió el Insta Venezuela Y ya tú sabes lo que pasa No hay competencia, baby King Records El perjudicado del cuento y perdiendo Pero ahora la página pasó, todos los pasados se murió No vuelvas por donde te fuiste que ya se borró el camino Y ni el destino va a ser que vuelva contigo Y cuando sale sola, donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Puta te fue infiel, si tu tele portas bien Y además vos sos la perfección hecha mujer Se puso bonita, me subí a un video perreando de rico en el Insta Nada con tan arma, me tiré el lien Le dije a mami que ahora está lista Y cuando nos visimos eso fue candela Ya que ando en lo oscuro sin que nadie viera No pensamos en nada, no fuimos a capela Entregado como si te conociera Ese cabrón no sabe lo que es